¿Qué significan las palmas del Domingo de Ramos? El calendario litúrgico marca el inicio de la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos, día en que el cristianismo recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y la aclamación que, con ramas de alivio y palma, le hicieron sus seguidores para reconocerlo como hijo de Dios. La palma de cera es la planta cuyas hojas se usan tradicionalmente en el Domingo de Ramos. En varias regiones del centro de México se acostumbra trenzarlas en hermosos arreglos artesanales. Los fieles suelen acudir al templo para bendecir sus ramas o palmas, que posteriormente acostumbran colocar en un lugar privilegiado de su hogar a fin de tener presente que Jesús reina en sus hogares y es siempre bienvenido en ellos. Las palmas benditas nos recuerdan las palmas y ramos de alivio que los habitantes de Jerusalén batían y colocaban al paso de Jesús para proclamarlo como rey en su entrada triunfa a la dicha ciudad. Por eso, los católicos las colocamos en ese lugar que consideramos especial. Sin embargo, éstas se van secando al paso de los días y lo apropiado es llevarlas a la iglesia oportunamente para que sean quemadas y empleadas a manera de ceniza para el miércoles de ceniza del año siguiente. Pero no todos los fieles tenemos claro el verdadero sentido de estas palmas, que son y para qué sirven. Muchos acostumbran colocarlas detrás de la puerta a manera de amuletos o para mantener alejados a los malos espíritus o a los ladrones, o bien a modo de hierbas con presuntos fines curativos, propósitos que son meras supersticiones. Las palmas benditas no deben ser vistas como cosa mágica, pues con la superstición se falta el primer mandamiento de la ley del Señor que dice, Si bien las parroquias celebran este día con la llamada por sesión y la bendición de las palmas, la misa tiene otro momento significativo, la lectura de la palabra, que evoca la pasión del Señor. De ahí que el color litúrgico de esta celebración sea en rojo.